Telenoticias en acción, con Aníbal González Irizarry, Charito Fratichelli y Junior Abrams en los deportes. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Charo. Buenas tardes Aníbal. Buenas Junior. Buenas tardes Aníbal. Buenas tardes Aníbal. No se pudo celebrar. Y aún así pues esperábamos que pudiera él iniciar el programa que habría de producir y presentar al pueblo puertorriqueño comenzando la próxima semana. Dicho sea de paso amigos, el director del departamento de noticias de Telemundo, Antonio González Caballero, dijo esta tarde que lamentaba profundamente el deceso del señor Frontera, añadiendo que el conocido cronista social se uniría al grupo de trabajo de su departamento, a este departamento, a partir del jueves próximo, teniendo a su cargo una sección titulada Estilos de Vida. Frontera debería haberse reunido en la mañana de hoy con González Caballero, como ya señalamos, para discutir los pormenores de su nueva función. La reunión jamás llegó a efectuarse. El director de noticias de Telemundo le extendió el pésame a la familia del señor Frontera en nombre de quienes componemos la gran familia de Telemundo. González Caballero dijo que Frontera era un gran profesional y que su aportación al nuevo programa que él produce en vivo a las cinco hubiera sido estupenda. Y en la tarde de hoy fue descubierto, como ya hemos señalado, el cadáver del conocido cronista social Iván Frontera, en su residencia de Santurce. A continuación les ofrecemos un reportaje con Margarita Ponte sobre el particular. Este reportaje lo tendremos muy en breve, amigos televidentes, así que estén pendientes, pues tenemos información hasta donde nos ha sido posible recopilar sobre este trágico...